Sabor Ah, qué bonita que estás, iluminada por luces de amor Tu cuerpo empieza a provocar la adrenalina, sube Oh, qué bien vamos a estar Carnosos labios bajando los míos Miradas que puedes notar La adrenalina sube ¡Qué bien! Mi sueño se ha cumplido lo feliz Te he encontrado y de mis sueños yo te he rescatado He de pedir que no falte Morirías una noche o un buen día Desaparece y no vuelves Debes de pensar que te quiero No puedes jugar con mi corazón Eres la razón de que exista mi amor a sacarlo No! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, mira, se nos van desencajando los huesos.